Música Embalse Polémica con el Intendente tras la visita de Macri El Presidente Mauricio Macri estuvo en Embalse y visitó la recientemente repotenciada central nuclear de la ciudad El Intendente Federico Alessandri de Hacemos por Córdoba Expresó su profunda decepción tras conocer que no fue invitado a este evento Desde Ceremonial de Presidencia de la Nación desmintieron esto Pero el Intendente dijo no haber podido ingresar a la central nuclear mientras adentro permanecía el presidente Al Pacorral Bomberos controlaron incendio Luego de un arduo trabajo, bomberos lograron controlar el incendio aunque todavía continúan las tareas para extinguirlo El incendio que comenzó el martes tuvo complicaciones debido a los vientos de hasta 75 km por hora y por el difícil acceso al lugar Hay 80 bomberos trabajando en el enfriamiento de puntos calientes que pueden dar reinicio al fuego Dijo esta mañana el Secretario de Gestión de Riesgo Climático Catástrofes Provincial Claudio Viñeta Ante las condiciones climáticas se solicita precaución ya que el riesgo de inicio de fuego se mantiene como muy alto y extremo Villa María El fin de semana se realizará la Expo Arte Tejidos Más de 50 puestos conformarán la quinta edición de esta exposición Una iniciativa del municipio a través de la Secretaría de Inclusión Social y Familia que cuenta con la adhesión de la Agencia Córdoba Cultura La muestra abrirá viernes, sábado y domingo en el Paseo Libertad a partir de las 13 horas y se extenderá hasta las 20 horas El sábado el cierre de la jornada estará marcado por un desfile en el que se podrán apreciar muchas de las creaciones que hacen las participantes Este año las expositoras llegan desde Santa Fe, La Pampa, Entre Ríos, Buenos Aires, Corrientes y hasta de Paraguay